hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo sauber bueno el equipo sauber ha confirmado al joven italiano antonio giovinazzi para la primera semana de los test de pretemporada de la fórmula 1 que se van a llevar a cabo el próximo 27 de febrero en el circuito de italiano va a reemplazar al alemán pascal berlein quien va a estar ausente por una lesión en la espalda después de ese accidente que sufrió contra felipe masa en la pasada edición de la race of champions que se disputó hace un mes en miami y bueno deseo suerte a giovinazzi para que tenga para que tenga buenos resultados en en la pretemporada con sauber y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camin fuera chao